No te engañes corazón Esa mujer no te quiere Pues no tiene sentimiento Y eso a ti no te conviene Corazón, no te conviene Si tú no sabes de amor Y te engañan fácilmente Busca una nueva ilusión Y verás que es diferente Corazón, que es diferente Comprenderás que puedes vivir sin ella Que no hay razón para ponerte a sufrir Vas a notar que esa mujer no es tan bella Y otro querer puede hacerte más feliz No te engañes corazón Esa mujer no te quiere Deja la que siga sola Que de amor nadie se muere Corazón, nadie se muere Nadie se muere por amor Nadie se muere Es que aprendí de mi primera experiencia Siempre esa ha sido mi ciencia Nadie se muere por amor Nadie se muere Seguir buscando por el mundo Y tener mucha paciencia Nadie se muere por amor Nadie se muere Y después que uno vive veinte desengaños ¿Qué importa uno más? Nadie se muere por amor Nadie se muere Ya de amor nadie se muere Para escoger hay mujeres y más mujeres Música 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 Ya ese amor me traicionó Mujeres como tú no quiero yo Yo sé que tú vas a sufrir Cuando te hagan lo que tú me hiciste a mí Ya ese amor me traicionó Mujeres como tú no quiero yo Mujeres traicioneras Oye, no tienen perdón de Dios Ya ese amor me traicionó Mujeres como tú no quiero yo Perversa Permíteme escapar De esta condena Música Por tu mal comportamiento Mujeres como tú no quiero yo Lo que me hiciste sufrir Mujeres como tú no quiero yo Por ser mala y traicionera Mujeres como tú no quiero yo Yo tengo la que yo quiero Mujeres como tú no quiero yo Música 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 Música